¡Vamos a rezar las damas y caballeros para que la bailen la gente de Nueva Jersey! ¡Esa noche, Club La Cascada Enigma Internacional! ¡Venga! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Que suene bonito el acordeón! ¡Se llama de todos mis amores! ¡El famoso oso Matatán! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Esa noche! ¡Para el flaco de oro! ¡Ajá! ¡Todas las chambas maníes! ¡Venga! ¡Ajá! ¿Cómo dicen? ¡Hola! ¡Y hay mamá que venga en la acordeón! ¡Chulo acordeón! ¡Que suene la cascada! ¡Enigma Internacional! ¡Solido chamón! ¡Aplímpico Internacional! ¡Echale! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Qué bonito el acordeón! ¡El famoso oso Matatán! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Echale! ¡Te juro! ¡De todos mis amores! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Te juro! ¡Que todos mis amores! ¡Eres el verdadero amor! ¡De todos mis amores! ¡Los labios que he cansado! ¡Los tuyos se quedaron grabados! ¡Cómo dicen! ¡El próximo domingo 19 de agosto! ¡Llega Armando Puglia y el sonido más ser! ¡Desde Puebla, capital! ¡Con el grito de guerra! ¡Mi gran amor! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Arriba! ¡Mi gran amor! ¡Aquí mismo en la cascada! ¡Mi gran amor! ¡Espera en el fallo próximamente! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi gran amor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi gran amor! ¡Anda el diablo! ¡Ay! ¡Mi gran amor! ¡Qué bonito! ¡Echale! ¡Hasta Brooklyn! ¡Los reporting! ¡En sabor! ¡Vamos a empezar a bailar! De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado, los tuyos quedaron grabados De todos mis amores, te fuiste mi gran amor Mi último amor, te fuiste mi gran amor Mi último amor, te fuiste mi gran amor Escucha los limamosos matatán, los limamosos del barrio Vamos a bailar Para que lo escuche sonidos cántanos La gente de Lapa Guerrero, de Fonciamante nos vemos Lapa Guerrero De todos mis amores, te fuiste mi gran amor Para que lo escuche sonidos cántanos Ya está firmando el evento, lo estamos haciendo Al millón por ciento De todos mis amores, te fuiste mi gran amor Mi último amor, te fuiste mi gran amor Mi gran amor, te fuiste mi gran amor Mi gran amor, te fuiste mi gran amor Para el flaco de oro Para el flaco de oro Al el presidente, yo de la chamamanía Al el presidente, yo de la chamamanía Y en el Bronx, ni yo Es un olor de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Salud a la cascada De todos los labios que he besado Olímica internacionales, esta noche Yo he sido un olor grabado ¿Cómo dices? Fuiste mi último amor Vamos a bailar Fuiste mi gran amor Que tanto mis amores Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Baila bonito Ay, 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 ay Mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Y allá encontré con El famoso Johnny De todos mis amores Todos mis querés Algo dice el número Esta noche De tus besos No te vas a dar otra boca Ajá Algo dice el número El nuevo de Grupo Jujuy Desde Nueva York El famoso Osu Madadal Bueno pues somos el caballito Estamos avanzando Maldés, estamos hablando con música Saboncito, un grupo de conductorismo internacional Hoy estamos de vuelta A la jamuísima cascada Por supuesto, gracias a la querida invitación de compañeros